La noche se perdió en tu pelo La luna se aferró a tu piel Y el mar se sintió celoso Y quiso en tu santo estar en tu piel Tu obra, tu obra sensual, peligrosa Tu mano, mi dulzura soy Tu aliento fatal, fuego lento Que quema mi serencial Y mi corazón Y el mar se sintió celoso Muy despacio dije Entre la penumbra De un suave interior Te quiero Te quiero Y ya nada me importa La vida No ha dictado así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame Así Yo te doy el mundo Solo me pidas Sobre la penumbra Yo te ame así Yo te doy el mundo